La importancia es un sistema integrado que hoy en día está instalado en N empresas a mundial y generalmente empresas muy grandes acá en Colombia. Entonces es un sistema que básicamente trata todos los escenarios de negocios de las empresas, entonces por eso empresas muy grandes, las empresas más grandes que se te ocurran, de Copetrol hacia abajo, todas tienen SAP. Bueno, para los estudiantes graduados como tal, o sea, beneficio SAP simplemente es que ellos les va a abrir como una, como la visión para que ellos puedan en un futuro si quieren, si desean convertirse en consultores SAP. Dentro de esta capacitación se les da la posibilidad de certificarse como módulo de introducción a SAP. Esta capacitación se realiza desde la oficina de graduados en alianza con APLEX y con CompuClub y precisamente la certificación se expide desde la institución, desde Politécnico Gran Colombiano y CompuClub. Me llamó mucho la atención que el Politécnico brinde estas capacitaciones a nivel no solamente de estudiantes, sino a nivel de personal externo. Entonces me parece muy valioso estas capacitaciones que hace el colegio. Esa es una oportunidad muy interesante para que nosotros no solamente generemos el título de profesionales, sino podamos capacitarnos laboralmente en algo adicional. Pues en este momento SAP es mundialmente conocido, entonces lo puedo aplicar no solamente aquí en Colombia, sino en cualquier país. Gracias. Gracias. Gracias.